Hola, mi nombre es Willon, gerente de operaciones de Prestige Panama Realty y en el día de hoy te voy a enseñar 5 tips para vender una vivienda más rápido que los demás. En el punto número 1 para que una casa se venda con efectividad es la limpieza. La limpieza es muy clave porque las personas desean ver que la gente vive en una casa que está bien, que está limpia, que está bonita. Eso significa que han cuidado la casa. Si cuidan donde viven, por consiguiente la casa debe estar en muy buen estado. En el punto número 2 tenemos los olores. Los olores son muy importantes para cerrar una venta. Es preferible que la casa no huela a nada o si va a oler algo que huela como a hierba recién cortada o que hayan horneado algo en la cocina. No debemos permitir que el cliente tenga acceso a olores desagradables que de repente puedan provenir de algún baño o de la misma cocina. En el punto número 3 tenemos los colores. Los colores de la casa para que sea vendible deben ser neutros. Blancos, de repente algo de grises, colores chocolates. Si son muy específicos como rosado o púrpura, las personas pueden tener algún rechazo a la casa y no lo saben por qué. Si de salida le pones algo neutro, es mucho más fácil a las personas imaginarse dentro de tu casa. En el punto número 4 tenemos cada objeto en su lugar. Las personas cuando entran a la casa a observarla, les gusta ver que todo esté bien organizado. Debemos evitar poner por lo menos zapatos, ropa, fuera de los lugares que no sean las recámaras. A veces las personas tienden a calentar agua y dejar las joyas en el baño o de repente bicicletas en la sala. En el punto número 5 tenemos la iluminación de la casa. La iluminación es importante porque hace que la casa se vea viva. Algunas casas tienen combinaciones de luces, unas amarillas y unas blancas. Es preferible que sean todas del mismo color, en las lámparas, en cualquier foco que tengas dentro de la casa. No dejes que una mala iluminación aleje a los clientes de la compra porque los clientes sienten que están entrando entonces a una casa fantasma. Te dejamos los 5 puntos resumidos para que los puedas ver claramente. La información de contacto te la vamos a poner aquí en la parte de abajo de este video y suscríbete a nuestro canal.